¿No entiende? ¡Suscríbete al canal! ¿No entiende? ¿No? ¿No? ¿Más? ¿No es esta cosa? Si, ¡ahí! ¿No es incluso la corrente eléctrica? ¿Puede que aquí el cazzo? ¿Potrebbe piovere? No, lo puedo ver pero yo, pero no es que tengo que moverlo. ¿Es partido? ¡Gira! ¡Azión! ¿Aló? 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 ¿Entiende? ¿Hay alguien ahí? Eh, cuando la dices, espera un otro poco. ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? Es como si lo esperas desde la radio una respuesta. Y luego te fermo un attimo y guardo. Ok, esta es. ¿Fermo así? No, 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 no. ¿Vas a ver? ¿Pasía? ¿Pasía? ¿Que es tedesco? ¿Lo hacemos? ¡Cierto que si hubiera sabido que después de 10 años de academia si hubiera terminado aquí en medio de la mierda de vaca con 4 terronos y hubiera dicho, eh, hay razón, ¡ecco el cazón que nos vale! 4 y 4 de la mañana, en el distribuidor automático a buscar el cable y siempre, regalmente, terminado ¡Azionee! Libro I capelli ¡Muta el libro! ¡Bravo! ¡Ya que el cable es la! ¿Ci estamos? ¡Sé! ¡Az elegete! ¡Negos vemos en primer lugar! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!